Lo que intentamos hacer es una jornada informativa sobre los abusos de poder que se están cometiendo durante, llevamos muchísimo tiempo en España y principalmente en Cataluña. Que los abusos van en aumento, precisamente me parece que en la última semana han muerto tres personas a manos de la policía, de los cuerpos de seguridad de Cataluña. Y me parece que eso de alguna manera hay que frenarlo como sea. Y el único medio que tenemos es denunciarlo públicamente, ir haciendo charlas, ir haciendo congregaciones y hacer llegar a la opinión pública lo que verdaderamente está pasando en Cataluña y en nuestra ciudad. En el Estado, en Cataluña y en nuestra ciudad, Barcelona. Que es una verdadera vergüenza. ¿Qué tipo de oposición no es una cosa pensada de manera conspirativa o expresías como acos, como el tipo si simplemente vagin donando palos o disparando pilotos o teniendo la convicción absoluta de que se han impunes? Pero sí que hay siempre como un nombre de que eso se podrá hacer así, porque ha sido así. Desde un punto de vista más histórico, podríamos ver los vingles que hay entre la policía, por decirlo así, franquista y la postfranquista. Sería fácil de recibirlo, pero desde un punto de vista como el que plantejamos nosotros, el que veiem es que hayan estas necesidades de mantener la policía más o menos de manera más o menos secreta, es decir, no es una cosa manifesta, no es una cosa que decidimos, a ver, hoy cuando salimos y ya cuando nos hacemos mal o cuando nos carguemos, pero sí que en el ambiente es contempla que en un momento de excepción, en un momento de situaciones como las que pasan por desgracia regularmente, no es que la policía sàpiga una o dos o que tindrá toda la protección posible, legal, i de vegades no tan legal, i que en darrera instancia podrá sortir indemne d'aquesta condena. Aquest seguit de dificultats són visibles, són comprensibles, es permeten. Si hi ha accessos i hi ha vulneracions de drets és perquè de bona manera hi ha la convicció que hi haurà un camí més o menys executors, però sempre s'arribarà a neutralitzar la declaració de responsabilitats, tant a nivell política, com a nivell econòmic, com a nivell lògicament criminal. Aquest dissabte pintem un mural al carrer de l'Aurora, on van matar el Juan Andrés, una col·laboració amb gent del barri, amb reflectantes i gent de la Massana, i farem una jornada des de les 11 al matí. També li hem dit escratge musical, és una mena de lip-dap, que resposta a un que va fer la regidora del barri, la Mercè Oms, per la campanya electoral, li volem donar la volta i farem les dues accions. El mateix dissabte, 14. És una qüestió totalment activista, o sigui, irradical. El sistema no tolera. O sigui, tenen drets humans i tenen pasta. I la resta, cada vegada en tenim menys. I a més, fins a un nivell de pulsar coste a la vida. Un mozo de escuadra, que donar y corriente, segun mis informació, poca 1800 euros. Un antillizurro, poca de 1800 euros. O sigui, que para mi, verdaderamente, yo no hago la reflexión. Estas personas son policías al servicio del poder, o sea, son policías al servicio del ciudadano, o son mercenarios al servicio del poder. Yo me agencio que son mercenarios al servicio del poder, porque es lo único que decían.